Señor, no puedo más Sedienta mi alma está En mi debilidad Mi fuerza tú serás Sin ti no puedo continuar Desconcertada estoy Sálvame, refúgiame en ti Y así podré seguir Anhelo verte hoy Llenando mi interior Cambia mi corazón Transforma lo que soy Nada me faltará Si tú conmigo estás Tu mano me guiará Mis ojos se verán Tu amor no tiene fin Restaura mi vivir En ti confiada estoy Jamás me fallarás Mi Dios Y eterno Rey Divina Majestad Dios Jehová Refúgiame en ti Y así podré seguir Anhelo verte hoy Llenando mi interior Llenando mi interior Cambia mi corazón Transforma lo que soy Nada me faltará Si tú conmigo Si tú conmigo estás Tu mano me guiará Tu mano me guiará Mis ojos se verán Tu amor no tiene fin Lo que voy a conseguir Restáura mi amor no tiene fin Refúgiame en ti Y así podré seguir Y así podré seguir Anhelo verte hoy Llenando mi interior Cambia mi corazón Transforma lo que soy Nada me faltará Si tú conmigo estás Tu mano me guiará Mis ojos se verán Tu amor no tiene fin Restaura Me vivir Me vivir Amén